Alrededor de 100 usuarios del Banco del Bienestar instalado en el municipio de Huetamo, en Michoacán, fueron estafados y de sus cuentas robados alrededor de 30 millones de pesos sin que alguna autoridad haya intervenido para resolver la situación. Las cuentas pertenecen a usuarios de Huetamo, Michoacán y Sirándaro, en Guerrero, quienes tenían más de un año ahorrando en el Banco del Bienestar, especialmente dinero de remesas que les llegan de sus familiares en los Estados Unidos. Se estima que el monto de lo robado ronda los 30 millones de pesos de alrededor de 100 cuentas, especialmente de adultos mayores. Las reclamaciones solo permitieron la recuperación de entre 15 mil a 20 mil pesos de cuentas donde antes había 100 mil. Se estima que en cada cuenta había entre 50 mil a 250 mil pesos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel. Gracias por ver el video.